Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de la Facultad Libre de Rosario. Tanto a los que vienen por primera vez, como a los que ya asistieron a alguna otra clase, en cuyo caso no me perturba ni me parece incómodo reiterar la bienvenida. Hoy contamos con la presencia de Ricardo Forster, titular de la Cátedra Política y Barbaria, y de su adjunto Matías Bruera. Ricardo es un pensador, ayer dije filósofo y me gustó, pero uno podría decir que es un filósofo también, y profesor de filosofía, todas esas cosas que no son las mismas, pero que en el caso de Ricardo se juntan, porque además es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Historia de las Ideas. Es doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo Editorial, directivo, no sé cómo se llama exactamente, de la revista Confines, con Matías también. autor de libros importantes como Walter Benjamin y el programa del mal, El exilio de la palabra, Crítica y sospecha, el último que yo leí, creo que es el último, o no, aparecieron cosas después, Mesianismo y Nismanismo, ese todavía no lo leí, Crítica y sospecha se los recomiendo mucho, como los anteriores, de este todavía no me atrevo a recomendar, pero supongo que no será menos interesante que los otros. ¿Cómo se llama el último, Mesianismo? Mesianismo, Nismanismo y Redención. Ahí está, Mesianismo, de Abraham, de Spinoza, de Marx a Benjamin. Bueno. Con Diego Tatiana, ¿les? Con Diego Tatiana, que también es un profesor de Córdoba, Ricardo es de Buenos Aires, pero también dirige una maestría en Córdoba, ¿no es cierto? Y además es, como dicen los ingleses, last but not least, es un gran amigo y a quien yo le debo mis primeros pasos también en la docencia, fue uno de los primeros que me invitó a formar parte de una cátedra de la que él era el adjunto, en ese entonces con Héctor Leis, en Ciencias Políticas. Es un intelectual de una enorme generosidad y que inclusive cuando yo volví a la Argentina, siempre estaba dispuesto a encontrarse y a tener una mano para reinsertarme en este país, a veces tan generoso, pero a veces tan ingrato. Justamente hablábamos de eso antes de venir para aquí. Hoy creo que es un momento generoso y que la presencia de Ricardo y Matías, a quien conocí también hace pocos meses, en cenas de encuentro y debate en Buenos Aires, y que acompaña Ricardo en esta nueva aventura, dentro de la gran aventura de la Facultad Libre, y que nos enorgullece y nos enriquece con su presencia. Así que los dejo sin más en la voz de Ricardo Forster. Un aplauso, por favor, para quien se reemplazan. Un aplauso, un aplauso. Buenas noches a todos. Daniel es amigo de muchos años, Fernando también, y la verdad que este proyecto es extraordinario. Han logrado juntar ahí a una cantidad de gente que nunca se hubiera juntado, ni siquiera compartir un... Pero en fin, bueno. Más cerquita. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Para mí la verdad que es un placer poder venir aquí, venir a Rosario. En mi camino universitario tuve la suerte de tener la primera experiencia fuerte de cátedra en Rosario, en la Escuela de Historia, en los años 85, 86. Y hacía tiempo que no regresaba de esta manera a una ciudad que está, de algún modo, dentro mío también. Les cuento un poco el sentido de este curso, lo que vamos a tratar de ir discutiendo. La idea de este seminario, y un poco tomando en cuenta su título y el programa que hemos planteado con Matías, es tratar de hacer un recorrido, una suerte de camino un tanto genealógico, en torno a una cuestión decisiva en la experiencia de Occidente, pero no sólo de Occidente, que es la experiencia de la barbarie. Pensando a la barbarie no como una anomalía, no como un desvío, no como una patología que viene de afuera, sino tratando de ocultar, pensar, comprender de qué modo la experiencia de la barbarie en Occidente está inscripta en su propio recorrido, en su propio camino, en sus lógicas más profundas. Cuando imaginaba este programa y ciertos recorridos que nos van a llevar hacia los mundos fundacionales desde la modernidad, desde el Renacimiento en adelante, que nos van a permitir discutir con algunos pensadores esenciales y con ciertos acontecimientos históricos, cuando pensaba este programa inmediatamente surgieron ante mí dos imágenes que vienen del campo de la literatura. Porque me parecía que allí, en esas dos imágenes, se jugaba gran parte de la experiencia compleja de la barbarie y del vínculo entre barbarie y política, barbarie y racionalidad, barbarie y modernidad. Esos dos textos, esas dos novelas maravillosas, tienen su propia historia y provienen de dos escrituras muy distintas entre sí. Una que la traje es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Joseph Conrad fue un caso bastante particular y atípico de la literatura, son muy pocos los que abandonan la lengua materna y escriben toda su obra en una lengua prestada, en una lengua de la que son huéspedes. Conrad que viene de Polonia, que viene del polaco y que gran parte de su vida la dedica a viajar por los mares del mundo como capitán de barco mercante. Una vez que se retira de esa experiencia, se dedica a escribir y lo hace en inglés. La obra de Conrad que se desarrolla desde finales del XIX y las primeras décadas del XX son una de las experiencias más conmovedoras a través de las cuales la literatura pudo penetrar en lo más profundo de la condición humana, del alma humana, del desgarramiento de la vida. Y sobre todo en Conrad hay permanentemente una tensión entre medios y fines, entre el sentido de la acción y la brutalidad que despierta lo que esa misma acción ha generado. Es una suerte de artista que va penetrando en el alma de personajes que nos ofrecen las oscuridades, las opacidades, las tensiones de la vida, de la vida social, de la vida civilizada. Y en este libro, El corazón de las tinieblas, es un viaje, un itinerario en busca de un personaje que guarda lo misterioso, lo mítico, lo exuberante, quizás el secreto del poder. Es un viaje por el río Congo, es un viaje a través de la naturaleza. Es un itinerario desde la civilización supuestamente hacia lo salvaje, hacia la barbarie, hacia la noche de la historia, hacia el principio más arcaico, que es el viaje de Marlowe, que después lo va a recuperar también de una manera extraordinaria a Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, que es un intento de trasladar a Conrad al escenario de la guerra de Vietnam. Y el personaje de Kurtz, que es ese hombre mítico, que se guarda en el corazón de la selva, en este caso, en el corazón más profundo del río Congo. En la película de Francis Ford Coppola lo despliega esa descomunal interpretación de Marlowe Brando, ¿no? Pero aquí, en este viaje, en este itinerario de Marlowe hacia Kurtz, nos vamos a enfrentar con la dialéctica de la barbarie, con la dialéctica de la civilización. Quizás podamos entender una frase de Walter Benjamin, sobre la que después vamos a volver más adelante, que es aquella en la que Benjamin dice todo acto de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. Allí en las tesis de filosofía de la historia, escritas al final de su vida, en ese momento en que se cierran como una trampa las fronteras de Europa, en 1940, Benjamin, para pensar su época, para pensar el devenir de la cultura, para construir una crítica del progreso, formula, en una frase extraordinaria, única, esta suerte de coextensividad, de dialéctica, de mutua relación entre desarrollo civilizatorio, despliegue cultural, mundo del progreso, y dolor, sufrimiento, y dolor, sufrimiento, barbarie, desestructuración, violencia. Pensar la cultura, dice Benjamin, pensar los procesos históricos de despliegue de la cultura, es hacernos cargo de esta suerte de mecanismo que viene con el movimiento de la cultura y que está ligado a la violencia, el mal, el dolor, el sufrimiento, el desgarramiento, la barbarie. Uno podría imaginar esta novela de Conrad, podría imaginar este itinerario que empieza en otro río, en el río Támesis, ahí nomás, bañando las aguas de Londres, cuando en una noche, neblinosa, en un barco, Marlow le cuenta a sus amigos algo de ese viaje que lo llevó también al fondo de la locura, al fondo de lo indescriptible, a lo más oscuro de la condición humana, y a esa estructura de lo real arcaico que llamamos naturaleza. El río de la civilización, el río del progreso, el momento en que Marlow está narrando esta historia, el momento en el que Conrad escribe esta novela, todavía Inglaterra y Londres representan el faro civilizatorio por excelencia, representan el corazón de la cultura, representan la expansión del mundo europeo. Y Marlow va en busca de este hombre que es un empleado de una corporación belga que se dedica a recoger marfil. Y allí nos vamos a encontrar también con la historia del imperialismo, con la historia de una construcción de sentido, con un viaje a través del cual los personajes van entrando en su propia noche, en su propio arcaísmo, en su propia relación impensada con lo profundo de sí mismos. El viaje de Marlow, el encuentro con Kurtz, la narrativa de Conrad es una narrativa, en algún sentido, tocada por la desilusión, por el pesimismo, por esa percepción de un mundo que ha vendido una imagen de sí mismo que esconde la multitud de sufrimientos, de cuerpos con los que se ha pagado su propio desarrollo. Pensar las políticas de la barbarie, pensar las experiencias de la violencia, pensar lo que después van a ser las lógicas concentracionarias, es de alguna manera también seguirle la pista a esos momentos en los que un modelo civilizatorio se despliega sobre los confines del mundo. El viaje narrado por Conrad es un viaje a través del cual Marlow va descubriendo que la barbarie, la oscuridad, la irracionalidad, el ruido ronco de la violencia no están en el fondo del África, en el corazón de las tinieblas, sino que el corazón de las tinieblas está en Bruselas, está en la compañía, está en una empresa que se ha desplegado con una violencia inaudita que la llama civilización, está en una narrativa y en una práctica que reduce a nada la presencia del otro. Lo que Conrad logra mostrarnos, y esto no deja de ser fundamental en casi toda su escritura, es que hay un otro, un otro que no solamente es el violado, el violentado, el nadificado por una práctica y por un discurso, sino que hay un otro que en un punto le abre en este caso a Marlow la perspectiva de su propio lugar, de su propia conciencia. Ese otro que no está en la narración del discurso triunfante, es el otro vencido, absolutamente olvidado por esa narración, sin embargo, en Conrad, casi anticipando a cierto gesto benjaminiano, tomará de alguna manera la palabra para mostrar su propia dimensión, su propia densidad, su propia historia. En este sentido, el viaje es un viaje que muestra el embés de la civilización, el otro lado de la cultura, la posibilidad de darnos cuenta que lo irracional no es un antagonista de la razón, que la potencia de ese arcaísmo no está afuera de los lindes del proyecto civilizatorio, sino que pensar la civilización es pensar el despliegue extraordinario de una violencia que va a escribir un orden, va a construir una gramática de la vida social, del cuerpo, de un orden que va a estar en gran medida ligada a esta dialéctica entre civilización y barbarie. Para Conrad, ir hacia el corazón de las tinieblas es entonces desplegar toda la fisonomía compleja de un mundo, de un momento histórico, de un tiempo de esplendor de la modernidad, de un tiempo consagratorio de la civilización burguesa, del tiempo del capitalismo y de su expansión imperial. Lo interesante de la escritura de Conrad es que nos ofrece esa posibilidad en el corazón de una época consagrada como la culminación más grandiosa de la lógica del progreso. En ese momento, Conrad nos ofrece la posibilidad de entrar por sus fisuras, por el lugar donde falla la civilización, por ese lugar donde la marca nos lleva hacia un territorio que guarda la posibilidad de comprender aquello que ocultado por el proyecto civilizatorio es la expresión de su propia verdad negada. En ese viaje hacia el fondo del África del África Negra, de ese mundo desbastado por el ansia colonial imperial, de una compañía que va en búsqueda del marfil y que en esa búsqueda del marfil al mismo tiempo somete, destituye, desagrega, desestructura mundos históricos, mundos tradicionales y donde domina el fetiche de la mercancía, el fetiche del dinero, la mirada de Kurtz que es la mirada de aquel que está entre uno y otro mundo es la mirada que viene de lo más profundo de la historia, que viene de lo más profundo de la conciencia apresada en lo mítico y que descubre la de Kurtz que él como avanzado de la civilización es portador de dolor, de locura, de brutalidad, pero que a ojos y aquí son los ojos del europeo que construyen la escena, a sus ojos los otros son aquellos que rinden culto a un nuevo Dios, pero a los ojos de aquellos que le rinden culto como un nuevo Dios, esos indígenas, esos pobres negritos del relato, guardan la potencia de una representación cosmogónico-mítica de la vida que de alguna manera supone su propia violencia, sus propios modos de pensar el mundo. Y lo que aparece allí en Conrad es una confrontación imposible entre un mundo cultural que no puede ver al otro y el otro que tiene dos alternativas, o endiosar a un representante de ese mundo para convertirlo en la figura divina que venga a salvarlo o retirarse más lejos, más al fondo, allí donde no sea visible. Porque en realidad siempre permanecerá invisible, aunque una cosa es ser invisible huyendo del poder y otra cosa es ser invisible porque el poder no ve pero destruye. La otra novela, después vamos a volver y la recomiendo de verdad porque aparte es una experiencia extraordinaria, leer a Conrad y particularmente El corazón de las tinieblas, la otra novela es completamente diferente. Conrad, yo decía, escribe en un inglés maravilloso por otra parte y escribe en el contexto todavía de los últimos estertores de la gran Inglaterra victoriana. Todavía es hijo de una época que creía que el futuro era la tierra abierta de modo indefinido para seguir desplegando la lógica del progreso. Aunque Conrad sospeche, sea un maestro de la inquietud que sospecha de ese discurso y de esa práctica porque ha recorrido todos los mares del mundo. Ha estado en el mar chino, ha estado en el sur del África, en América y en cada lugar ha visto esa conjunción, esa alquimia de civilización y barbarie. Y ha descubierto invirtiendo el término sarmientino que la barbarie no está afuera de la civilización sino que está en el corazón, en el interior de la propia civilización. El otro novelista se llamaba también extraordinario novelista Alejo Carpentier, novelista cubano de raíz francesa, maestro del barroco, maestro de la palabra exuberante. Las descripciones que Alejo Carpentier hace de la selva, del orinoco, del mundo de la Habana del XIX, es una descripción absolutamente voluptuosa, erótica, cargada de un lenguaje de una intensidad única. Leer el siglo de las luces es entrar en la experiencia de un tiempo del tumulto histórico, de la revolución, de las primeras gestas independentistas de América, pero es entrar sobre todo en los primeros capítulos en el juego, en el juego de algunos personajes que son apenas niños que descubren el mundo a través del vínculo entre el juego y el erotismo. Pero del libro que voy a hablar ahora es otro, se llama Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que es un libro bastante particular, a mí es el libro que más me ha tocado, el que más amo de la obra de Carpentier. Y Carpentier imaginó allí una escena que yo ahora vinculo con la de Conrad, pero que es bastante diferente, es casi antagónica. El personaje principal de Los pasos perdidos es un hombre que ha dejado su juventud, que se ha dedicado a la antropología musical o es algo así como un etnomusicólogo, que durante muchos años creyó que ese era el camino de su vida y que un día se fue alejando y que fue abandonando esa práctica y entró en una especie de cono de sombra de mediocridad pequeño-burguesa en París. Hasta que un día, cuando está solo, a la tarde, casi modelarianamente, imaginando que la vida no tiene sentido, que el aburrimiento y que su propia traición a lo que más amaba lo ha llevado a esa especie de mundo sin salida, lo llama a un viejo maestro y le dice que él ya está casi retirado, pero que le ha llegado una noticia fabulosa, que alguien le ha dicho que en lo más profundo del río Orinoco, en medio de la selva, se ha encontrado la pista del ur-instrumento, el instrumento originario, del primero de todos los instrumentos musicales, y que ella no puede ir, su cuerpo está cansado, dolido, los huesos ya no le resisten, ha viajado demasiado, pero que él confía en su discípulo y este joven le dice pero yo, maestro, yo ya no soy más su discípulo, yo abandoné, ahora trabajo en un banco, casi se parece a un empleado o un personaje de algún libro de Kafka y de verdad esto me sobrepasa y el maestro le dice no, de ninguna manera, el único que puede ir a la búsqueda de este instrumento sos vos y allí hay como una transfiguración, una última apuesta, una oportunidad, una oportunidad y es un viaje, es un viaje completamente distinto, es interesante porque el viaje de Marlow tiene dos ciudades originarias, una es Bruselas a donde Marlow va para conchavarse en la compañía e iniciar desde allí el viaje hacia el África, pero la ciudad de la narración, el río que la baña, lo decía hace un rato, es Londres, ciudad de la revolución industrial, del triunfo del capitalismo como expansión económica, pero la otra ciudad de la que sale el personaje de Carpentier, que es París, es la otra ciudad mítica del capitalismo, esa ciudad que para Benjamin será el arquetipo de la ciudad mítica del siglo XIX, a la que le dedicará un momento clave de su indagación filosófico, literaria, política, en su obra inconclusa que es la obra de los pasajes, París como ciudad mitológica del capitalismo, París que ha sabido en 1889 consagrar construyendo la Torre Eiffel el triunfo definitivo de la burguesía, esa París también es la ciudad mítica de la revolución del 1189, de 1830, de 1848, de la comuna de París, hasta los estertores de la última modernidad contracultural que fue la París del 68. París es la ciudad de la que sale este joven desencantado de la vida, desilusionado, frustrado, resentido, que sabe que la ciudad ya no tiene nada que darle, que la ciudad no encuentra nada, que su vida ya no pasa por esa ciudad, que París ya no es lo que era, es apenas el recuerdo de sí misma, un recuerdo de su propia obsolescencia, de sus propios brillos, de su propia consagración, París ya no es la ciudad mítica de la revolución, París ya no es la ciudad de la modernidad, ya no es la ciudad de las vanguardias, París ahora es una ciudad mojigata, pequeño burguesa, y la verdad está en los confines de la selva, en América, pero no en cualquier América, en esa América Latina que todavía es más arcaica que la propia América Latina, porque no va a la búsqueda de una nueva ciudad de la revolución, sino que va a la búsqueda de lo más primigenio, de lo más primitivo, el núcleo de todo arcaísmo que es perseguir navegando el río Orinoco hacia esa zona del mundo a la que todavía no ha entrado la civilización. Fíjense la diferencia, Marlow va a encontrarse con Kurtz simplemente porque la compañía está preocupada por qué algo está pasando y Kurtz es el principal personaje que la compañía ha logrado poner allí en la densidad del Congo para recoger marfil. Algo de la rentabilidad está fallando y sin embargo el viaje de Marlow hacia lo profundo del río Congo es un viaje en el que se va descentrando la idea civilizatoria y ella no va a ir a la búsqueda de un personaje que es un administrador, un hombre que sabe construir una empresa, sino que va a encontrarse lo que ciertas narraciones fabulosas se le van anticipando en su viaje que le cuentan que Kurtz es un dios, que hay algo en Kurtz que es maravilloso, que hay algo en Kurtz que es mucho más que el de ser portador de los intereses de la compañía. En cambio, pero sin embargo, el interés, la rentabilidad, el marfil, la mercancía, el dinero, el capitalismo, están en la narración de Conrad. que el viaje implique descubrir el horror del mundo, de ese mundo construido y deconstruido por el sistema, no significa que el punto de partida no sea el elogio del sistema, aunque de ese elogio después se construirá su crítica. En cambio, en el recorrido que describe el joven de la novela de Alejo Carpentier, se trata de descubrir el origen, de ir en pos del olvidado, de ir a encontrarse con lo más antiguo, con lo más arcaico, con lo que todavía no ha sido tocado por la civilización, pero que es el comienzo de toda civilización. En el sentido también en que Alejo Carpentier recoge una frase extraordinaria de Claude Levi-Strauss, el etnólogo, cuando Levi-Strauss decía que para él el momento más misterioso que funda lo humano es la primera melodía. Allí, con la primera melodía, con el primer sonido trabajado como melodía, con ese primer instrumento que logró capturar un lenguaje que estaba en el mundo, pero que ahora se vuelve experiencia humana, algo insólito amaneció en el mundo. Después, dice Levi-Strauss, me fascinó también la invención de la primera metáfora. Ese doble movimiento, la creación de la primera melodía y la creación de la primera metáfora son el secreto más profundo de esto tan extraordinario que llamamos lo humano. este personaje es como si hubiese escuchado a Levi-Strauss y hubiera ido a la búsqueda de ese primer punto, de ese comienzo, de ese momento anterior a la propia construcción de la experiencia humana. El viaje de Marlow es un viaje que no tiene regreso. Por más que Marlow regresa, el hombre que vuelve está tocado, atravesado, desgarrado por una experiencia que lo ha llevado al fondo de su propia tiniebla, al fondo de sus propios fantasmas. Se ha vuelto también un narrador espectral y no casualmente cuando narra esa historia lo hace a la noche, cuando no se ve nada y con una voz que le va susurrando a sus compañeros una historia de cadáveres, de muertes, pero también de descubrimiento y de iniciación. Las dos historias son historias de iniciación, movimientos a través de los cuales alguien aprende lo que nunca imaginó que hubiera podido aprender. La experiencia iniciática siempre es una experiencia de desgarramiento. Lo que se encuentra es equivalente a lo que se pierde. Uno nunca vuelve a ser el mismo. Y Marlow se pierde de algún modo a sí mismo encontrando la lucidez para comprender el orden del mundo, para comprender el secreto de una civilización, el secreto que persigue el triunfo de la razón, el título del libro, el corazón de la tiniebla. Primero tiene el impacto sobre el lector y lo vuelvo a decir de que el lugar de la tiniebla está fuera. Y cuando uno recorre la lectura del libro con una serie de personajes que van apareciendo por allí, algunos formidables, terribles y otros enternecedores, lo que va descubriendo es que la tiniebla es la experiencia que cada uno lleva dentro suyo. Y en el caso metafórico de lo civilizatorio es la tiniebla de la civilización. Y en el caso metafórico de la razón es la tiniebla de lo irracional. No es casual, y ya vuelvo a Alejo Carpentier, no es casual que Conrad describa en un contexto histórico dominado por los nombres propios de Durkheim, de Freud, de Max Weber, de George Simmel, en un bellísimo libro de un historiador de las ideas que se llamaba Stuart Hughes, el libro se llama Conciencia y Sociedad, y es un estudio de historia de la gran transformación que sufrió el pensamiento social entre 1890 y 1930, Stuart Hughes dice lo siguiente, para estos hombres pensadores descomunales, estamos hablando de aquellos que van a torcer el rumbo de una imagen del mundo, como fueron Weber, o Freud, o Durkheim, o Simmel, para estos hombres, algo olvidado, algo obturado por la civilización ilustrada decimonónica, vuelve a aparecer escena, y eso olvidado, clave para comprender su época y la travesía de lo humano, es lo que podríamos llamar, dice Stuart Hughes, lo irracional, aquello que retorna desde una nueva experiencia de las masas, como una nueva experiencia de la violencia, como una nueva experiencia de la construcción y de la desagregación social, para Durkheim será el intento de pensar los fenómenos de anomia, las formas diferentes de la solidaridad mecánica y contractual, perdón, no, mecánica y orgánica, que organizan la puja en el interior de la sociedad, o para otros, como para Ferdinand Tenis, será la posibilidad de confrontar la idea de sociedad con la idea de comunidad, o para Max Weber será la posibilidad misma de comprender las estructuras de la dominación hasta sacar del jugo a una de las estructuras para él decisivas que será la de la dominación carismática. Para Freud es el momento de invertir toda la lógica del sujeto moderno fundado por Descartes y de ver lo que por detrás de la conciencia del yo constituye lo que hay que pensar el inconsciente. Cada uno de estos pensadores descubre que han regresado en un punto ciertos dioses dormidos, que algo nuevo se está manifestando, que algo que estaba obturado, cerrado, fluido, olvidado, como puesto a un costado, desplazado, sin embargo está allí y que va a encontrar distintas formas de expresión. Lo político, lo estético, lo social económico, algo nuevo va a constituir la experiencia del siglo XX, pero eso nuevo de la experiencia del siglo XX, del comienzo del siglo XX, en realidad no es ninguna novedad, sino que es lo otro del despliegue de la modernidad burguesa. La pregunta por lo otro, la pregunta por lo oscuro, la pregunta por la espectralidad será una pregunta clave de todos estos pensadores. George Steiner, en un libro que se llama El Castillo de Barbazul, se pregunta dos cosas, ¿no? Dos cosas. Dice, la generación, la generación que vivió entre 1789 y 1814, es decir, la generación que empezó a amanecer a la vida consciente con la revolución francesa y que se cierra con la derrota de Napoleón en Waterloo y el surgimiento de la Santa Alianza, vivió casi 30 años en estado de frenesí, de intensidad, de entusiasmo. Fue una generación que fue de París a Moscú, fue una generación que cada día de su vida se despertaba pensando que algo nuevo y colosal iba a ocurrir ese día. ¿Cómo viven sus hijos cuando llega el momento del final de esos días sublimes y se trata de sentarse detrás de un escritorio? ¿Cómo se vive después de la revolución en la revolución? ¿Cómo se vive después del entusiasmo? ¿Cómo se vive después del frenesí? ¿Cómo se hace para soportar una vida que se vuelve puro aburrimiento, tedio? En la poética de Baudelaire llevará el nombre del esplín, llevará la forma del abotargamiento, llevará la experiencia de ese mundo que ya ha perdido la densidad de la intensidad revolucionaria. Y Steiner en el castillo de Barbasul dice, sin embargo, esos recuerdos o esos sonidos roncos o esas intensidades quedarán en los subsuelos. Serán parte de las napas más profundas de la experiencia civilizatoria y serán quizás los poetas los que recordarán esos sonidos. Por un lado, la intensidad, el entusiasmo, pero por otro lado también podrán cotejar aquel entusiasmo con esta suerte de anonadamiento de vacío, de aburrimiento. La conciencia burguesa del siglo XIX va a decir Steiner está aburrida y sus poetas buscarán desde Baudelaire hasta Artaud buscarán de algún modo penetrar en el corazón de ese aburrimiento y penetrar en el corazón de ese aburrimiento es también escuchar los dolores, las violencias que se ocultan. Basta leer algunas páginas de Dickens o algunas páginas extraordinarias del capital de Marx para descubrir cómo en esas ciudades míticas del mundo del siglo XIX de la conciencia del progreso se iban triturando los cuerpos de cientos de miles de seres humanos en pos del triunfo de la diosa industria y de la diosa razón. En un bellísimo libro todo este seminario como esta es una universidad abierta y libre y somos libres y abiertos de decir lo que queramos yo confieso que hago asociaciones libres y me voy acordando de cosas a medida que voy hablando y estaba hablando de Conrad y después iba a hablar de Alejo Carpentier después pasé por Steiner y ahora voy por otro lado porque me entusiasma recordar algunas cosas un historiador un historiador después vuelvo hay una neurona que me funciona y que es una que me hace recordar tarde o temprano que dejé por allí un hilo perdido si no ustedes me lo recuerdan y les pido algo también levantan la mano interrumpan pregunten de repente hablo de alguien que les resulta absolutamente desconocido o me pierdo en algún mundo que no tienen por qué ustedes conocer y con todo gusto los discutimos lo hacemos juntos vamos a hablar de alguna película también porque no yo estaba pensando en alguna película pero bueno este es un historiador un historiador que se llamaba Friedrich Herr un historiador austríaco de formación católica pero un católico liberal bastante interesante que cuando se retiró de la universidad cuando se retiró de la universidad ya era un hombre con sus años tenía un poco más de 70 años decidió que quería escribir un libro ahora de en serio basta ya de estas monografías de estos libros que solamente leen mis colegas ahora quiero leer quiero escribir el libro que yo hubiera querido leer de un historiador al final de su vida y escribir un libro maravilloso que se llama Europa Madre de Revoluciones hay una vieja edición inconseguible de Alianza Editorial con esas bellísimas tapas de Jesús Gil que tenían la posibilidad de capturar la esencia del libro y convertirla en tapa todas las tapas de Jesús Gil de Alianza Editorial son obras de arte absolutamente Alianza Editorial 60, 70 casi 80 sigue existiendo Alianza Editorial pero ya no tiene Jesús Gil ya no diseñaba sus tapas y Alianza ya no es lo que era nada es lo que era pero todo podrá ser lo que era vaya uno a saber Adorno decía que porque quizás tal vez alguna vez habitamos el paraíso quizás mañana podamos reencontrarnos con él así que el pesimismo puede ser al mismo tiempo optimismo pero bueno después veremos si hay o no posibilidades trato de suavizar lo que es un seminario sobre la relación entre política y barbarie campos de concentración en fin aniquilamiento exterminio con algunas notas de colorido poético histórico cinematográfico y algo con el estilo también bueno decía Friedrich Herr este historiador escribe este libro que es un libro donde la erudición es maravillosa maravillosa pero es una erudición libre es una erudición que nos permite reconstruir la cotidianidad de algunos personajes únicos del siglo XIX que reúne lo que el historiador serio que va detrás del dato preciso generalmente no hace porque tiene miedo a jugar con pólvora y tiene miedo de que sus colegas lo critiquen bueno Friedrich Herr rompe todas las reglas de la textura historiográfica y escribe un libro de historia maravilloso en ese libro en su primer capítulo que quizás la próxima vez traiga algo porque es muy bello leerlo y ver cómo va construyendo imágenes en ese primer capítulo dice voy a tomar un año voy a tomar un año para que ustedes entiendan el siglo XIX después yo voy a hablar del siglo XV pero ahora estoy en el siglo XIX vamos a hacer una especie de viaje un viaje sin agenda de de agenda de turismo digamos un viaje más libre más asociativo que después me va a acompañar Matías también Ger dice vamos a tomar un año un año quizás ejemplar modélico 1989 perdón 1889 ¿qué pasó en ese año? entonces dice a ver vamos a recordar en 1889 se inaugura en Francia la exposición mundial de París que tiene como obra monumental la torre Eiffel construida por un ingeniero llamado Eiffel que provenía y esto no es un dato menor sino que es muy interesante provenía de una tradición político-filosófica decisiva del siglo XIX que fue el san simonismo el san simonismo venía de el famoso san simón que fue un pensador que intentó lo voy a decir muy brutalmente relacionar mundo ingenieril utopía socialista y racionalismo filosófico la escuela de san simon fue una escuela que entre otros el que fue secretario privado de san simon fue el famoso August Comte fundador después del positivismo y san simon es uno de esos utopistas relatados como precursores del socialismo científico san simon Owen y Fourier recuerden ustedes que para aquellos que leíamos a Engels o a Marx en los años 70 eran apenas una nota a pie de página que nos recordaban que el verdadero socialismo era el socialismo científico y que los otros habían sido unos ingenuos resulta que muchos años después leyendo a Fourier imaginamos que otra historia distinta hubiera sido la del socialismo si hubiéramos leído antes a Fourier a san simon la verdad vale la pena leerlo pero no vale la pena seguirlo la mirada san simoniana de la historia es la mirada para entendernos como argentinos sería un desarrollista de izquierda san simon una especie de proto frondicista pero en una época todavía atravesada por la revolución francesa la declaración universal de los derechos del hombre con la ilusión de fusionar el nuevo universo científico técnico el hierro aquello que se va anticipando como metáfora del cambio histórico y que después va a llevar la forma de la locomotora con la idea de una sociedad racionalmente organizada racionalmente organizada es decir un socialismo de ingenieros si acá hay algún ingeniero yo no tengo nada en particular contra los ingenieros pero ser gobernados por ingenieros es por un lado aburridísimo y por otro lado nos ofrece un futuro aterrorizante para San Simón el ingeniero representaba la quinta esencia del progreso después más adelante voy a hablar de otro personaje en este caso maravilloso absolutamente de otra novela que también imaginó la vida en términos de una coexistencia posible entre revolución socialismo democracia y revolución ingenieril que se llamó Ludovico Setembrini y fue un personaje único de un libro único llamado la montaña mágica de Thomas Mann pero lo cierto es que este Eiffel era heredero discípulo y miembro de esta corriente san simoniana que entre otras cosas también construyó el canal de Panamá es decir que veían a la ciencia y a la técnica como la vanguardia de la transformación histórica y el material por excelencia de esta nueva humanidad que había alcanzado ahora sí el cielo con una nueva torre de Babel que había triunfado y ya las lenguas no serían mezcladas como en la antigua torre de Babel el material para alcanzar el cielo era el hierro es la consagración extraordinaria y festiva de la razón y de la técnica 1889 en 1889 Friedrich Nietzsche entra en la noche de su vida consciente entra en la locura en las navidades de 1888 en la noche buena y ya llegando hacia fin de año en Turín inicia el camino de no retorno a la locura y va a ser rescatado por su amigo Franz Oberbeck mientras envía Esquelas a los príncipes de su época diciéndoles que viene el tiempo del enfrentamiento definitivo entre Dionisos y el crucificado en 1889 Nietzsche entra en la noche de su conciencia pero comienza a convertirse en el filósofo de toda una generación en el mismo momento en que es el crepúsculo de su vida en ese momento la obra de Nietzsche comienza a tallar en el espíritu de la generación que va a abrir el siglo XX en 1889 se se funda la segunda internacional todos los herederos del pensamiento de Marx Engels todavía vivía murió en el 95 fundan la segunda internacional con un cometido fundamental aparte de alcanzar las aguas del socialismo impedir que las burguesías de sus respectivos países lleven a sus pueblos a una guerra 1889 en 1914 en agosto de 1914 cuando los diputados del Reichstag alemán del partido socialdemócrata votan los créditos de guerra el conjunto de los partidos socialistas de Europa el francés el italiano el alemán el inglés el ruso defienden cada uno a sus respectivas burguesías y aniquilan de un solo golpe la promesa fundacional de la internacional que era precisamente la defensa ultranza del pacifismo frente a la violencia burguesa 1889 es también el año dice Friedrich Herr en que un oscuro ciudadano inglés llamado Stuart Chamberlain se radica en Viena y quien es Chamberlain Chamberlain es el fundador del pan arianismo aquel que sienta las bases de una filosofía racista que tiene como núcleo principal el hombre la bestia rubia Chamberlain será un personaje que va a influir en parte de esa generación en 1889 en ese año en Lenz nace Adolf Hitler en 1889 se publica un libro de la etapa oscura de uno de los más maravillosos escritores que atravesaron mi adolescencia y que se llamó Julio Verne ese libro se llama Robur el Conquistador ustedes saben que Julio Verne es conocido por sus viajes extraordinarios de la tierra a la luna 20.000 lenguas de viajes submarinos la vuelta al mundo en 80 días las aventuras de los hijos del capitán grande debería ponerme de pie al mencionar ese libro que es maravilloso libros en los que Julio Verne le rendió culto a la ciencia el geógrafo que lleva a los hijos del capitán grande a lo largo del mundo y que resuelve todos los problemas es el héroe mítico de la conciencia burguesa del siglo XIX ese Julio Verne es el hombre del progreso el hombre que hace de la literatura el lugar en el que se conjuga la ciencia el arte y el futuro ese Julio Verne en un momento de su vida sufre una catástrofe un sobrino intenta matarlo y le dispara una bala que lo hiere y a partir de allí como si fuera una especie de Goya a que también le pasaron algunas cosas en su vida empieza una narrativa que es la narrativa de la oscuridad la narrativa de un Verne más irónico más ácido más oscuro y el libro este Robin el Conquistador anticipa Verne tenía esa sutileza anticipatoria anticipa la figura de un líder carismático proto-fascista que es el lugar donde se fusionan la ciencia la técnica ingenieril y el dominio mítico de las masas en 1889 sigue por allí Felix Herr en Inglaterra se funda la liga fabiana de la que forma parte entre otros Bernard Shaw que tiene como cometido también recrear las bases de un humanismo socialista 1889 recuerdan aquella película de Ingman Berman el huevo de la serpiente uno podría perfectamente perfectamente pensar el siglo XX pensar la complejidad laberíntica del siglo XX pensarnos a nosotros mismos siguiendo los siglos de cada una de estas experiencias que se conjugan todas en un año en 1889 fíjense que no deja de ser interesante en 1789 1889 1889 caída del muro de Berlín el final entre comillas de ese mundo bipolar de esa disputa en las que dos grandes narraciones de la modernidad se enfrentaban entonces Steiner Herr piensan al siglo XIX como un lugar en el que se van conjugando constituyendo desplegando roncamente oscuramente las fuerzas que tarde o temprano estallarán es muy conocida la definición del siglo XIX de la temporalidad del siglo XIX trazada por Eric Hossbaum cuando dice el siglo XIX en realidad empieza en 1789 y termina en 1914 después yo me voy a detener en la guerra porque esa es la guerra que rompe de una vez y para siempre la ilusión decimonónica la conciencia burguesa de un progreso indefinido y que hace estallar en anicos el ideal ilustrado liberal la guerra de 1914 1789 1914 pero en el interior de ese gran siglo hay voces que se van desplegando manifestando después en alguna de estas reuniones con ustedes vamos a ir escuchando esas voces de Baudelaire de Rimbaud de Nietzsche hoy yo citaba alguna otra de Thomas Mann para ver de qué manera el siglo XIX no es ese siglo aburrido del que hablaba Heidegger decía si hay un siglo en el que nada importante ha sucedido ese ha sido el siglo XIX sin embargo cuando uno simplemente sigue la pista de algunos nombres propios del siglo XIX Marx Kierkegaard Schopenhauer Nietzsche Darwin ¿por qué no el propio Freud que es un hijo del siglo XIX y bueno Baudelaire Rimbaud Dickens Dostoyevsky toda la narrativa rusa que si mis amigos de la Universidad Libre me invitan en otro año me encantaría hablar de los rusos de los que hemos olvidado casi todo y son esenciales para pensarnos desde Pushkin hasta Gorky pasando por Tolstoy Dostoyevsky el mundo del populismo ruso ese mundo que generó un fervor extraordinario en las generaciones político-intelectuales de principios del siglo XX digo el siglo XIX ¿no? hay siglos bien interesantes hay siglos recuerden esa película que reese una novela de Virginia Woolf Orlando donde el personaje principal va sufriendo como transformaciones empieza en el barroco el siglo XVII las primeras escenas son invernales porque el barroco es invernal mortecino es crepuscular absolutamente colores negros rostros demacrados cadavéricos una época de desilusión una época Benjamin la llama el tiempo en el que se retira Dios de escena el barroco es la conciencia desgarrada de lo sagrado yéndose del mundo pero es también el siglo XVII el siglo de Galileo de Descartes de Spinoza de Leibniz de la revolución inglesa lo cierto es que en Orlando es la primer aparición en escena del siglo XVII siglo al que vamos a volver porque es clave para pensar la figura del Estado la figura de la construcción de la soberanía la máquina estatal moderna hay que prestarle atención al siglo XVII prestarle atención a Thomas Hobbes prestarle atención a esa revolución que se opera en el mundo inglés prestarle atención fundamental al discurso del método a una nueva concepción del cuerpo pensarnos a nosotros hoy es pensarnos yendo hacia la fuente del comienzo que en gran medida es el siglo XVII y también vamos a ver si hubiera tiempo de qué modo el siglo XVII es una revancha radical del espíritu clericalista católico contrarreformista y protestante contra el paganismo renacentista nada de un siglo solamente dominado por la contrarreforma católica reaccionaria la reacción contra el cuerpo contra la voluptuosidad del erotismo renacentista lleva el nombre de Lutero también después si hubiera tiempo vamos a hablar de algunas de estas imágenes con Matías vamos a trabajar el tema de la locura vía la construcción Foucaultiana de la locura que es clave para pensar la cuestión de la inclusión y la exclusión que es otro de los puntos modales de este programa esta es como una aproximación que yo estoy haciendo para que muchos de ustedes nos vuelvan más ¿no? y después vamos a ir explicando lo importante lo que ustedes vinieron a escuchar en realidad con aquellos que se queden vamos a hablar de la inclusión exclusiva de los mecanismos a través de los cuales se funda una concepción del cuerpo de la soberanía del sujeto que definirá o terminará definiendo también la experiencia concentracionaria lo vamos a hacer de la mano de Foucault de Adorno de Kafka de Marcuse de Agamben de muchos pensadores de Bauman de muchos pensadores que comenzaron a deconstruir la trama de la modernidad para dar cuenta de esa experiencia que es localizable en el comienzo del despliegue histórico de la modernidad del siglo XVII incluso hasta podríamos se me acaba de ocurrir reflotar un viejo texto que es el discurso de la servidumbre voluntaria de Thien de la Guatier que nos permite entender un siglo antes cómo se están formulando las condiciones de posibilidad efectiva de la máquina estatal moderna y a qué renuncian los individuos cuando aceptan que el uno los domine incluso si hubiera tiempo les recuerdo una novela maravillosa para que cuando yo diga si hubiera tiempo se rían de mí esa novela es de Mijael Ende y se llama Momo Mijael Ende es entre otros entre otras de sus obras la más conocida es la historia sin fin esa que fue llevada al cine la historia sin fin es un libro maravilloso sobre todo la primer parte es increíble y en esta especie de estúpida descripción normativa académica o mercantil de literatura infanto-juvenil que parece casi algo ligado a lo presidiario cuando uno dice infanto-juvenil más ahora con las leyes Bloomberg y compañía ser infanto-juvenil es casi ser un delincuente pero si uno va a esa literatura a Mijael Ende a Mijael Ende Momo es un libro extraordinario Momo es un personaje que lucha contra los ladrones del tiempo persigue una quimera mostrar que los hombres y mujeres de esta sociedad en la que vivimos están dominados por los ladrones del tiempo así que mejor es perder el tiempo y aquí vale también una frase una frase con cierto aire de provocación de adorno como me dijo Daniel y Fernando que tengo como tres horas y media para hablar yo hablo después hacemos un pequeño alto tres horas de adorno de adorno de adorno de adorno de adorno de adorno Y, 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 y. Y, 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 y Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, dos o tres cositas antes de retomar. por conversaciones recién ahí en los pasillos, muchos de los nombres que yo les estoy un poco lanzando y seguramente los que también les va a plantear Matías, van a ir volviendo, van a ir volviendo una y otra vez y por supuesto que también vale la pena que si les resultan desconocidos, que levanten la mano, que pregunten con absoluta libertad y comodidad. Tratemos de crear un clima, tratemos de crear un clima, esto es un poco distante, pero podemos tratar de alivianar la distancia y seguramente en este largo viaje que vamos a ir haciendo hay zonas que les van a resultar más desconocidas que otras. Acá hay gente, y eso es maravilloso, de distintas disciplinas, de experiencias laborales muy diferentes, de vidas que no se parecen unas a las otras y todos pueden tener algo interesante para plantear. Para plantear, y a su vez también nosotros vamos a dejar hoy una cantidad de material, material absolutamente también como el espíritu de este marco libre para que ustedes hagan con él lo que tengan ganas, leerán alguna parte, otra no. Les cuento un poco para que vean de qué se trata. Yo voy a dejar, por un lado, unas fotocopias de un capítulo de un libro, de este libro de un filósofo español que se llama Reyes Mate, el libro se llama Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política. Voy a dejar un capítulo que se llama El campo, lugar de la política moderna, por ejemplo. Voy a dejar también, hace un tiempo, hace un par de años yo di un seminario que se llama La modernidad y sus críticos, itinerarios de la subjetividad moderna. Y ellos hicieron una desgrabación que la verdad que es muy prolija, está muy bien hecha, y muchas de las cosas que quizás con menos tiempo aquí yo voy planteando, esto, ustedes lo van a tener en este material, que es un texto absolutamente coloquial, como si fuera muy semejante al comienzo de esta primera clase. Son nueve, están desgrabadas nueve clases. Creo que ahí hay un sistema de la universidad, después lo conversan, pero creo que sí, la fotocopia... Sí, yo después se los voy a dejar y seguramente les van a decir. Después les voy a dejar también otro texto mío, este es un texto ya escrito, que se llama La política como barbarie. Una lectura de Giorgio Agamben. Este también va a ir a fotocopiadora. Después, a ver, Matías. Una selección de textos de Baudelaire, vamos a trabajar un par de clases de Baudelaire. Una selección de pequeños poemas en prosa, donde están textos claves como Los ojos de los pobres, a partir de los cuales uno puede entender, como en todo Baudelaire, gran parte de lo que pasó y gran parte de toda la sensibilidad, en definitiva, del siglo XX y de las vanguardias. Una selección del pintor de la vida moderna, un texto también absolutamente clave de Baudelaire. Y unos textos que acompañan un poco la lectura de Baudelaire, dos textos que también me parecen muy importantes. Uno de Marshall Bergman, que vinculando el tema este de la política, el cuerpo, la sensibilidad y la estética, trabaja el cruce entre, se llama Baudelaire y el modernismo en las calles, trabaja el cruce entre Marx y Baudelaire. Y una selección de textos, de explicaciones de los ítems principales Baudelaire, estos que Ricardo en algún punto empezó a plantear, el splin, el dandismo, la mujer, toda esa, de un autor español que se llama López Castellón, se llama simbolismo y bohemia a la fragancia de Baudelaire. Eso por un lado. Después, a ver, ¿qué más? Dentro del ámbito de textos literarios, seleccionamos dos textos particulares. Uno de esos que Ricardo dice impresionantes, un texto de Swift, de Jonathan Swift, el autor de Walter Scott, que tiene un título tan largo, una modesta proposición para evitar que los hijos pobres de Irlanda constituyan una carga para sus padres o para su país y para hacerlos útiles a la sociedad. Una especie de texto absolutamente antropofágico, donde todo el devenir de la cultura somática se ve al principio del siglo XVIII. Es un texto tan moderno, uno lo lee, es un texto tan moderno, tan actual, tan, además de esta Argentina absolutamente desbastada, digamos, que realmente llama la atención. Y después un texto también clave y anticipatorio de toda la cuestión concentracionaria, que es la colonia penitenciaria de Kafka, que es otro texto también increíble, del cual Ricardo también ya ha hablado. Y después una selección de textos que podrían dar un sentido más específico a la cuestión de la biopolítica, que son, me parece que, como los grandes textos introductorios. Por un lado el curso de Foucault del 14 de enero del 76, el curso está en el libro que se llama Microfísica del Poder, donde define todo este tipo de cuestiones y que después volverá a plantear en la historia de la sexualidad. El primer capítulo de Vigilar y Castigar, la historia de Damiens, el cuerpo desmembrado, toda esa cuestión que posiblemente muchos de ustedes conozcan, y una selección de los primeros dos capítulos de Historia de la Locura, del tomo 1 de Foucault también, el tema de la Sultifera Navis, el tema del Bosco, de la nave de los locos, todo este gran imaginario que continuó también, más allá del Bosco, en diferentes ámbitos, en diferentes escritos literarios. Y el segundo capítulo, que es el gran encierro, está el tema del Hospital General, la locura, vamos a cruzar eso con la literatura, además, como hace Foucault. Como un grupo de textos. Sí, los textos van a estar allí, como esto dura 8 encuentros, que son quincenales, hay todo un cuatrimestre para ir trabajando, leyendo los textos, algunos van a ser indicados para que quizás el que tiene tiempo y gana los lea antes de la clase pertinente, y poder ir simplemente acompañando estas clases con los textos. Incluso algunos de ellos vamos a discutirlos aquí, leyendo fragmentos, haciendo de verdad una experiencia de lectura, donde quizás una frase, una palabra es disparadora de sentidos que vale la pena ir siguiendo. Ver de qué modo la lectura es toda una aventura, también, que es importante seguir. A mí me gustaría, de todos modos, en esta reunión de presentación, que quizás alguna posible modalidad de trabajo, las próximas veces, sea hacer una presentación, cada clase del tema que vamos a abordar, Matías o yo, que dure este tiempo inicial de una hora, una hora y algo, que puede ser interrumpido, por supuesto, por preguntas de ustedes o intervenciones, y iniciar la segunda parte con preguntas o intervenciones de ustedes en relación a lo que hemos planteado. Sobre todo, supongo que para muchos, algunas de las cosas que yo pude haber dicho pudieron resultar oscuras o desconocidas, o quieren que vuelva sobre algún planteo, algún problema señalado para volver a discutirlo. Bueno, me gustaría, antes de retomar, digamos, quizás iniciar esta segunda parte, e incluso también que aquellos que vayan tomando la palabra se presenten, nos cuenten, por lo menos a Matías y a mí, y a los que no los conocen, quiénes son, de dónde vienen, así de paso también podemos ir conociéndonos mutuamente, ¿no?, a lo largo de esta cursada. Así que bueno, nada, si hay ahora alguna pregunta, alguien que quiera romper este hielo distante, adelante. Esperemos. Sí, supongo, sí, la verdad que... No, 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 supongo que quiero imaginar que los organizadores, que son gente de un equilibrio absoluto, deben tener dividido en cajones perfectamente establecidos, con etiquetas, el nombre de cada uno, porque no puede pasar algo terrible, es por ejemplo, imagínense por un instante, voy a ser malicioso, que los textos, por ejemplo, imagínense que ustedes están tomando un seminario con David Viñas, y que los textos de David Viñas sean vendidos como si fueran textos del seminario de Beatriz Sarlo. Eso puede llegar a producir una catástrofe para los organizadores, para todos ustedes. Y para evitarse ese tipo de error, yo supongo que Daniel, Fernando y todos los colaboradores, han diseñado un dispositivo perfecto para que cada uno de los seminarios o clases tengan sus textos respectivos y no haya confusiones, y que en vez de leer a Baudelaire, por ejemplo, no lean, qué sé yo, a ver, a Kant. Bueno, podría ser, una confusión interesante entre Baudelaire y Kant. Pero, bueno, la idea supongo que va a ser esa, que yo voy a dar los textos, vamos a juntar los que trajo Matías, los que traje yo, y se hará una versión que estará en la fotocopiadora, con la que habrán arreglado más o menos, por lo menos, esta primera etapa, y ustedes los conseguirán ahí. Después, de todas formas, vamos a ir anunciando lo que viene. A ver, ¿alguna otra pregunta menos práctica? Por ejemplo, el examen final, ¿en qué consistirá? ¿En qué logren decir en 5 minutos todo lo que nosotros planteamos en 8 clases, por ejemplo? ¿Esto sería una buena? Que vengan a aparecer las luces de interrogatorio, sí. Tienen todo maravillosamente claro. Me impresiona, ¿no? A ver, ¿quién se anima, nada, a intervenir, a plantear? Allí, allí, hay una heroica. ¿Cuál es tu nombre? Eugenia. Eugenia. Sí, esa es una palabra equívoca, ¿no? Porque, en verdad, si uno simplemente hace un rastreo etimológico, va a su punto de nacimiento, proviene de la lengua griega. Bárbaro era aquel que no hablaba griego. Para el griego del tiempo de Sócrates o de Eurípides, el bárbaro era no necesariamente lo que hoy el sentido común suele imaginar que se esconde detrás de la palabra barbarie. Si uno hiciese simplemente una encuesta respecto a cómo suena esa palabra en nuestra sociedad, en nuestra contemporaneidad, inmediatamente aparecerían definiciones como salvaje, primitivo, violento, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien, en lo griego se guarda un cierto, lo que podríamos llamar una genealogía del prejuicio o del monolingüismo, en el sentido de imaginar que la lengua del otro es una no lengua, es una lengua bárbara. Y esto es bien interesante, y en este seminario, en algún momento, lo vamos a tomar esto. ¿Qué significa el lenguaje? Cómo el lenguaje es un mecanismo de reconocimiento y también es una máquina de invisibilización, de destrucción, de vaciamiento. El lenguaje es constructor de sentido, crea mundo, articula relaciones, abre la hospitalidad, pero también produce exclusión. Lo vamos a ver con Foucault. Foucault es un maestro, es un artesano de seguir la pista en el lenguaje de los mecanismos históricos de la exclusión. Nombrar es, no simplemente poner en evidencia, darle luz al otro, sino que nombrar es, ¿por qué no?, también aniquilarlo. ¿Cómo nombro al otro? En Kafka, por ejemplo, cada palabra ocupa un lugar preciso. Que Gregor Samsa sea un insecto y el carácter de esa palabra en la jerga posterior concentracionaria hable la posibilidad de la aniquilación, del exterminio. Un gusano, un piojo, una cucaracha. Es decir, la palabra instituye y también la palabra destituye. Es como las relaciones con los padres. Una palabra maldicha en un determinado momento puede ser una durísima experiencia en la travesía de una vida. El lenguaje quema. Las palabras tienen una carga y una violencia y al mismo tiempo son paridoras de sentido. Entonces, detrás de cada palabra hay como una máquina de posibilidades que permanentemente se van transformando de acuerdo a las transformaciones históricas. Las palabras no permanecen iguales. Las palabras son como las personas. Nacen, se despliegan, pueden llegar a un momento de esplendor, pero también se gastan, se vacían, son banalizadas. Hoy estamos llenos de palabras que no dicen nada y que sin embargo son palabras que a lo largo de la historia han tenido una potencia fabulosa. Se me ocurren algunas rápidas, libertad, Dios, revolución, utopía, democracia, ciudadano, palabras distintas que en cada momento histórico forjaron imaginarios extraordinarios y que hoy se han convertido en charlatanería vulgar en el marco de los medios de comunicación de masas. ¿Qué decimos cuando decimos Dios hoy? Detrás de la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, hoy estaríamos casi construyendo un eslogan publicitario. Quiero decir, cada palabra necesita ser en un punto salvada, rescatada, resemantizada. La palabra barbarie también está llena de connotaciones distintas. Les doy un ejemplo. Yo antes hablaba de un clásico de la literatura política y mucho más argentina como puede ser el Facundo de Sarmiento. Civilización o barbarie. Ahí podríamos hacer una deconstrucción del término, de la palabra barbarie, pero con una cosa muy específica y Matías que es un conocedor preciosista de Sarmiento puede agregar algo de esto. En Sarmiento la palabra barbarie no es simplemente aquello que tacha al otro como portador de un salvajismo que no ocupa ningún lugar importante, algo que es una resaca de la historia, algo que no ocupa ni debe ocupar ninguna centralidad en una narración y en una experiencia de la historia. El bárbaro es el que está ya perdido en la salvaje naturaleza. No, la barbarie incita, la barbarie apasiona, la barbarie entusiasma, la barbarie fascina. Sarmiento está fascinado por Facundo. Digo, cualquiera que haya hecho la experiencia de leer algunas páginas de ese libro memorable, descubre que allí hay una pasión por la barbarie. Totalmente, sí. Y además no es civilización o barbarie, sino civilización y barbarie, lo cual es inclusivo, ¿no? O sea, me parece que es el tema de lo que está hablando Ricardo, ¿no? Eso. La fascinación que tiene con el Facundo, digamos, y con todos los heraldos anteriores que anticipan al Facundo, me parece que son claves en ese sentido. Y ahí entiende un poco la gran complejidad de lo fundacional en la Argentina, ¿no? Algo míticamente que instituye algo y que la barbarie es parte de eso y que no ha dejado de ser. No ha dejado de ser en Sarmiento ni en los pensadores críticos de la década del 30, Martínez Estrada, Murena y muchos otros más, y hasta el presente, ¿no? O sea, todo eso que, todo documento de cultura es un documento de barbarie también se expresa en la Argentina a través de los diferentes pensadores y Sarmiento es el que lanza la primera piedra en ese sentido y me parece que después repercute en general en todo el pensamiento argentino, muy fuertemente. Sí, y yo agregaría, tenemos por ejemplo, ahí ya tenemos, para acercarnos un poco a la pregunta que vos hacías, ahí tenemos una primer posibilidad de aproximación y de cierta perplejidad. El término barbarie puede tener distintas connotaciones. Si, por ejemplo, nos trasladásemos a ciertas discusiones de algunos pintores o poetas de comienzos del siglo XX que van a la búsqueda de las formas originarias del arte africano. Pienso en los cubistas, pienso en los dadaístas, que van en búsqueda de la original barbarie, de aquella verdad que se guarda en el arte y que ha sido transvestida, que ha sido mediatizada por la cultura. Es decir, recoger los testimonios, entre comillas, de la barbarie como guardando esos testimonios, una potencialidad creadora que el arte moderno contemporáneo ha perdido. Por lo tanto, se va a la búsqueda de esa barbarie. Incluso en un texto muy interesante de Benjamin, que se llama El carácter destructivo, Benjamin habla de una nueva barbarie y no lo hace pensando en otra figura de la barbarie que es el fascismo, sino que lo hace pensando quizás en ese fondo, en esa oscuridad, en ese latido que se guarda en la experiencia humana y que remite a una zona del humano que no tiene que ser dejada, abandonada, clausurada, sino que está allí como nota, como trama, como fondo clave para una mirada otra del mundo. En este sentido, fíjense ustedes las distintas posibilidades. El monolingüismo, que es al mismo tiempo una violencia invisibilizadora del otro. Si el lenguaje, como diría Aristóteles, es lo que instituye a lo humano, no es solamente son politicón, se es son politicón porque primero se es portador del habla. Si el habla es el lugar que define a lo humano, si el lenguaje es la casa de lo humano, si el otro es aquel que es bárbaro porque su lengua es ininteligible, es una galimatías indescifrable, el lugar de lo humano queda del lado de quien pronuncia la palabra justa, la palabra inteligible, la palabra griega en este caso. Por lo tanto, detrás de esa definición griega de bárbaro se esconde un mecanismo también, por qué no, de negación, de exclusión, de rechazo. También utilizamos la barbarie en el sentido en que la va a utilizar el momento fundacional de la antropología moderna en el siglo XVIII, esa antropología de las luces, que precisamente mostrarán la diferencia entre la cultura, la civilización, y aquellos que todavía viven en la noche de la barbarie, aquellos que todavía están dominados por un mundo mítico, primitivo, salvaje, que no ha sido trabajado por la transformación civilizatoria. Que en realidad al bárbaro, que es una especie de personaje que da testimonio de cómo éramos nosotros antes, hay que acercarlo a la luz civilizatoria. Por lo tanto, el bárbaro, por un lado, es portador de arcaísmo, de oscuridad, casi es un... no casi, es alguien que porta un habla que remite a un tiempo en el que lo que dominaba no era la forma civilizatoria, sino el fondo oscuro de lo irracional. Incluso en términos volterianos, el mito, la superstición, remite a ese fondo bárbaro que a su vez vuelve a los seres humanos heterónomos de poderes absolutos. La barbarie nos recuerda que los individuos no son autónomos allí donde una fuerza externa, poderosa, mítica, llamada como ustedes quieran llamarlo, el dios de los sacerdotes, las deidades primordiales, la superstición, mantiene al pueblo en la ignorancia. Por lo tanto, la barbarie sería la barbarie de la ignorancia. Para la ilusión o la utopía ilustrada hay una oposición entre pedagogía, el camino del conocimiento, llegar a las fuentes del saber y la ignorancia que nos sigue encadenando a esa sombra última que se guardaba en la caverna platónica. El bárbaro es también aquel que no logra conocerse a sí mismo. Hay distintas formas, distintas posibilidades para pensar la barbarie. Pero también la barbarie la podemos pensar en un sentido más crudo, más dramático, más contemporáneo, como una violencia brutal desplegada sobre el cuerpo del débil, del otro, del oprimido, del desclasado, de aquel que representa a mis ojos lo que tengo que negar. Y efectivamente esa barbarie se entramó, se instituyó, se construyó como máquina de violencia estatal, normalmente, pero no sólo estatal, que fue dibujando un mapa del sufrimiento que tuvo también como norte de organización determinados dispositivos políticos. Entonces aquí estaríamos utilizando el término barbarie en un sentido, si ustedes quieren, crítico, es decir, casi volviendo al sentido común pero invirtiéndolo en parte. Porque al comenzar este seminario trayendo a Conrad y trayendo a Carpentier y fundamentalmente el primer texto, el del corazón de las tinieblas de Conrad, lo que quise hacer es mostrar de qué manera en el propio Conrad la barbarie no es salvajismo, la barbarie no es lo arcaico que regresa de afuera hacia adentro, que la barbarie también debe ser pensada como un núcleo profundo del despliegue de un tipo de racionalidad civilizatoria, de un proyecto histórico, de un modo de ir construyendo un orden, un sentido, una máquina de transformación de cuerpos y naturaleza que conlleva dentro suyo una potencia bárbara, una irracionalidad racional, una racionalidad con arreglo afines, como diría Max Weber, que se ha emancipado del sentido de la sustantividad, de lo que podríamos llamar incluso el reino de los valores, y que actúa como una máquina ciega que vuelve a cuerpos y naturaleza objetos de transformación, de manipulación y de violencia. Por lo tanto, allí estaríamos, ahí te dejo, tomando el concepto de barbarie en otro sentido. Esto es bien interesante, ¿no? ¿Se escuchó lo que dijo ella? ¿No? Planteó que viniendo un poco del área de la educación, de la ciencia de la educación, si el niño podría ser aquel sobre el que recae desde otra mirada el lugar del bárbaro. Si el niño de algún modo llega hoy a ocupar o ha ocupado incluso en los ojos de una reflexión como la russoniana, la del lugar del bárbaro. Este es un punto interesantísimo y personalmente a mí me interesa muchísimo la cuestión de la infancia. Me apresuraría decir que la infancia contemporánea ha sido expropiada de su propia infancia. Por lo tanto, en realidad tendríamos que reconstruir una imagen de la infancia que aceleradamente ha sido deconstruida por la sociedad contemporánea que ha convertido al niño en el mayor portador de consumismo y la mayor máquina de objetualización que hemos conocido en términos de sociedad contemporánea. Benjamin incluso cuando habla de expropiación de la experiencia también está pensando en lo que le ha pasado a la infancia. Pero es interesante lo siguiente porque para Benjamin la infancia es un lugar radicalmente antiburgués. Después quizás más adelante vamos por ese camino pero es interesante que por ejemplo Kant que fue un russoniano apasionado nunca hay que perder de vista hay una cosa breve paréntesis para responderle un poco a lo que vos planteabas Kant decía que dos acontecimientos habían sido esenciales en su época dos acontecimientos que habían partido las aguas de su tiempo uno era la revolución francesa no hace falta ser Kant para darse cuenta que ese es un acontecimiento decisivo sin embargo Kant fue un hombre que comprendió profundamente lo nuevo la novedad que traía la revolución francesa pero el otro acontecimiento y esto es algo llamativo al menos a nosotros nos llama la atención en una época como la nuestra que ha clausurado esa relación tan intensa con este otro motivo el otro acontecimiento dice Kant es un libro esto ya es sorprendente un libro puesto a la altura de la revolución francesa un acontecimiento extraordinario como la revolución francesa que tenga un nivel de equivalencia a un libro y ese libro es el Emilio de Rousseau el Emilio es un texto maravilloso muy recomendable para las mujeres embarazadas que están a punto de tener un hijo para ver cómo se educa un bebé y recordando que Rousseau que tuvo cinco hijos con una criada lo llevó uno tras otro al orfelinato en Rousseau había una suerte de tensión ahí interna bastante particular pero el Emilio es el tratado uno de los grandes tratados sobre la educación para educar a Emilio hay que sacarlo de la sociedad hay que llevarlo a una zona del mundo el campo en donde Emilio pueda iniciar un camino que no esté contaminado desde el comienzo por la enfermedad que llamamos la sociedad Kant comprende lee a Rousseau lee al Emilio como un ilustrado o como un moderno lee un libro pensando que entre el libro y el mundo hay una fuente de permanente intercambiabilidad que el libro se vuelve mundo y el mundo se vuelve libro que un libro es la revolución y que la revolución es un libro lo mismo desde otro lugar va a decir uno de los hermanos Lechel gran constructor de la tradición romántica cuando diga que para él los libros esenciales de su tiempo los que le dan forma a la transformación de la modernidad son la crítica del juicio de Kant y el Werther de Goethe dos libros que salvo que seamos o gentes que venimos del campo de la filosofía o relativamente del campo de la literatura hoy se lee con un temblor y espanto por la complejidad lo alambicado que sobre todo plantea un libro como la crítica del juicio pero más allá de eso que después sería bueno retomarlo la modernidad y la escritura la modernidad como libro lugar del libro en la cultura moderna es interesante que para Kant porque iba a hablar de Kant en un texto que es que es la ilustración un texto muy breve de Kant que es la respuesta que él da en 1784 a una suerte de formulario de preguntas que le hace un periódico de la época respecto a precisamente como un filósofo como Kant puede describir la ilustración y Kant ahí utiliza una metáfora que es una metáfora muy clara pero también muy equívoca él define la ilustración como la entrada a la mayoría de edad y define a aquellos que permanecen en la antesala de la ilustración como los que permanecen en estado de minoría de edad ser un individuo autónomo es decir ser capaz de hacer un uso crítico del propio entendimiento supone convertirse en un adulto mientras que la mayoría de los hombres y mujeres la mayoría de los hombres porque acá las mujeres no le interesaban de verdad las mujeres eran un producto marginal de la vida social y humana los hombres la mayoría de los hombres preferían permanecer en minoría de edad que el padre siguiera guiándole en la vida que el médico le siguiera recetando los medicamentos que el cura le resolviera los problemas del alma etcétera etcétera ser guiado por otro por pereza y cobardía la mayoría de los seres humanos prefiere permanecer en minoría de edad esto supuso y supone que está vinculado también a una idea ilustrada de si bien el término es posterior cabe acá de evolución de un camino de lo primitivo a lo civilizado del niño al adulto el niño todavía en el imaginario del siglo XVIII que lo está reformulando lo está inventando en verdad los niños no existieron siempre los niños ocuparon distintos lugares de acuerdo a las tramas culturales diversas y la construcción del niño se va a desplegar fundamentalmente desde el siglo XIX en adelante aunque ya tiene en el siglo XVIII un antecedente instituidor el niño como alguien que tiene que ser disciplinado ordenado pedagogizado institucionalizado es una invención de la modernidad ilustrada porque la modernidad ilustrada entre otras cosas apostó a una utopía radical que más o menos puede sintetizarse en esta frase a mayor educación lo que vos llamabas por un lado la idea de un hombre que puede mejorar en realidad acá hay hay varios siempre la cosa es un poco más ardua y compleja de lo que parece para algunos se trata de una imposibilidad de regresar a ese estado de pureza para otros se trata de otra imposibilidad el hombre no es portador de virtudes sino que esencialmente es hijo de sus vicios como es hijo de sus vicios y no portador de virtudes la tarea indispensable de lo político es organizar a esa comunidad que está permanentemente amenazándose a sí misma en un texto muy importante de René Girard que se llama la violencia y lo sagrado René Girard plantea que la violencia debe ser pensada no solamente desde el lugar del mal de la pura destrucción de la pura violencia sino que la violencia debe ser pensada como una de las metáforas claves de institución de la cultura y él plantea una figura para pensar desde otro lugar la violencia que es la figura del chivo emisario del chivo emisario ¿quién es el chivo emisario? dice René Girard es aquel que recibe sobre su cuerpo toda la descarga de violencia que si la comunidad no lo hace descargándolo sobre el cuerpo del chivo emisario esa violencia regresa sobre la propia comunidad destruyendo al cuerpo común el chivo expiatorio o el chivo emisario es una necesidad económica es un recurso indispensable de la cultura para atravesar ese momento en el que la violencia amenaza en su forma anómica con destruir al conjunto de la comunidad por supuesto esto es tremendo en su significación pero esto también tiene que ver con una reflexión freudiana de la horda primitiva del asesinato del padre de la institución de la ley etcétera 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 por supuesto que todo esto será parte de la discusión de este seminario por ejemplo entre Rousseau y el Che Guevara hay una línea directa que lleva la forma muy moderna del postulado del nuevo hombre lo nuevo Hegel decía que si algo caracterizaba la modernidad era ser portadora de la energía de lo nuevo lo nuevo es lo moderno por excelencia y en la concepción ilustrada de humanidad se asociaba inmediatamente la idea de lo nuevo hombre nuevo mundo nuevo tan nuevo era el gesto del hombre ilustrado que los jacobinos durante la revolución francesa le cambiaron el nombre a los meses del año modificaron el calendario gregoriano hablaron del año uno de la revolución y creyeron que comenzaba la historia no es poca cosa imaginar por un instante que cambian los nombres de los meses del año es como cambiar lo que comemos todos los días y se dieron cuenta los jacobinos de otra cosa también muy pequeña y significativa que el ateísmo es cosa de aristócratas decadentes y que el pueblo necesita creer e instituyeron los rituales de la diosa razón en esa mezcolanza que mezcla Voltaire Rousseau Diderot Robespierre podemos leer en parte la tragedia de estos dos caminos interpretativos el camino que ve al hombre como portador de virtud pero que ha sido falseada esa virtud pero que podrá reencontrarse con ella y de aquel otro que ve al hombre como portador de vicio y que solo puede volverse virtuoso si es sometido a la ley este es un poco el destino la tensión en la que seguimos viviendo ¿no? allá ¿quién decía eso? sí, claro sí, sí sí Erich Fromm Erich Fromm está fácil muy brevemente Erich Fromm fue compañero de ruta en un determinado momento de los fundadores de la escuela de Frankfurt estuvo en el primer movimiento fundacional de la escuela de Frankfurt llevándole a la escuela de Frankfurt algo muy importante después para Horkheimer para Adorno para Marcuse que era su relación con el psicoanálisis Erich Fromm le ofrece digamos a ese nuevo movimiento filosófico que se estaba gestando la posibilidad de establecer una relación entre Marx Weber Hegel Nietzsche que eran las voces tradicionales que estaban detrás del discurso de Adorno de Horkheimer de Benjamin agregándole Freud él participa de esa primera etapa digamos de la escuela de Frankfurt incluyendo el texto psicoanalítico después habrá una ruptura un corrimiento y Freud incluso leerá perdón Freud Fromm incluso leerá a Freud en clave de una psicología cada vez más ligada a ciertas formas del conservadurismo psicoanalítico norteamericano en el miedo a la libertad Fromm utiliza muchos de estos motivos de raíz russoniana también apela a algunos textos de Freud fundamentalmente al porvenir de una ilusión al malestar en la cultura incluso al Freud de la oposición pero al mismo tiempo de la dialectización de eros y tánatos ese Erich Fromm digamos es un pensador el miedo a la libertad que sigue siendo un texto interesante de ser leído porque allí hay ciertos análisis del fascismo aunque diferentes de lo que al mismo tiempo está haciendo Wilhelm Reich cuando también escribe un libro en mejor humanidad claro uno de los temas de este curso va a tratar de de tener como clave la pregunta que vuelve hoy respecto a lo que significa o a lo que ha significado esta frase si podemos seguir sosteniendo el ideal ilustrado este axioma ilustrado a mayor educación mejor humanidad va a ser interesante que nos volvamos a preguntar un poco más adelante si esta utopía pedagógica de la ilustración que tiene distintas consecuencias sigue operando en nuestros imaginarios y como fue cristalizando a lo largo de los últimos 200 años y sobre todo en el siglo XX que le sucedió a esta idea pero lo cierto es que Kant piensa la infancia como un lugar ausente como un lugar en el que no puedo pensar por mi mismo como el lugar de la heteronomía la heteronomía es el lugar de la oposición a la autonomía yo lo señalaba hace un rato ser heterónomo es dejar que otro decida mi vida ser heterónomo respecto al poder es dejar que sea el poder no importa cuál es la definición de poder que queramos dar ahora el que determine la organización de mi vida la heteronomía dice Kant es antagonista de la ilustración la heteronomía la heteronomía se funda en la ignorancia en la superstición en permanecer en minoría de edad por lo tanto el lugar de la infancia es un lugar fallido o en el mejor de los casos es el lugar en el que hay que comenzar a trabajar el cuerpo y fundamentalmente el espíritu para que ese preindividuo advenga como individuo ilustrado capaz de hacer un uso crítico de su propio entendimiento por lo tanto ese siglo ese tiempo no puede pensar la infancia o si la puede pensar lo hace en el interior de un engranaje de una concepción de una matinaria que vea la infancia asociada a la barbarie en el sentido de la agrafía la incultura la incapacidad del uso crítico del propio entendimiento como la primitivez y en el mejor de los casos quizás una especie de ingenuidad después del siglo XIX ustedes lo saben muy bien expropió la sexualidad de la infancia hasta que Freud volvió de alguna manera a instalar el corazón el nervio de la sexualidad en el proceso de advenimiento de la infancia entonces con la infancia se han hecho muchas cosas la infancia es quizás una de las metáforas claves para pensar las construcciones sociales las máquinas de inclusión y de exclusión el propio devenir la modernidad el propio dale el propio devenir la modernidad o sea si Piaget escuchase más intensamente los discursos románticos se horrorizaría hablaban de Rousseau yo pensaba cuando vos hablabas de Rousseau Rousseau digamos Jean Paul se pone Jean Paul como seudónimo en homenaje a Rousseau y tiene una cantidad de textos básicamente sobre la infancia que después las vanguardias básicamente el surrealismo van a leer como una capacidad de imaginar de imaginar mundos diferentes diferentes a esa razón a la cual hay que entrar para salir de esa minoría de edad justamente una razón de que después adquirirá rasgos instrumentales y que todo el siglo XX criticará intensamente toda la teoría crítica criticará intensamente y que después y que después ya el surrealismo y Breton casi llevará como la bandera más intensa como para repensar el mundo o sea no hay que dejar de izar la bandera de la imaginación y eso está básicamente en la infancia en el lugar primigenio o sea pensaban en todo ese tipo de cosas Sí, en ese sentido también no deja de ser interesante que la infancia es un lugar de profunda perturbación fíjense que algo que está sucediendo que también podría ser parte de lo que vamos a discutir acá es hay dos grandes segmentos de la sociedad que hoy están siendo medicalizados por un lado los ancianos y por otro lado los niños y donde más se medicaliza a los niños es en las escuelas y sobre todo el modelo de la medicalización de los niños que ahora no me acuerdo me van a ayudar cuál es el síndrome ese que anda perturbando a los niños en las escuelas proviene fundamentalmente de ciertas líneas de la pediatría norteamericana es decir aquel niño que se corre un poco de ese esquema de normalidad organizado por la institución inmediatamente cae dentro de las redes de la medicalización evidentemente la infancia Benjamin decía que la infancia era antiburguesa porque la asociaba mucho con la pérdida de tiempo la distracción el caminar desacompasadamente los atributos de la colección es muy interesante y casi maravilloso y fascinante como Walter Benjamin reflexionó en torno a dos figuras que para él condensaban cierto gesto antiburgues el niño por un lado y el coleccionista por el otro dice todo niño guarda un coleccionista o todo coleccionista guarda un niño ¿qué es coleccionar? es rescatar al objeto de su enmudecimiento de su muerte precoz de su desvanecimiento en el mundo del mercado el coleccionista o el niño cuando rescatan salvan al objeto sea una estampilla un juguete cualquier cosa que sea pasible de colección le están devolviendo de algún modo el nombre propio el nombre de la cosa la están sacando de ser mero valor de uso y peor aún de ser puro valor de cambio que es el destino de todas las cosas en el tiempo de la mercancía como bien planteó Marx a mediados del siglo XIX el coleccionista sale al rescate dice Benjamin es aquel que redime a las cosas y el niño es el proto coleccionista donde cada cosa cada objeto ocupa un lugar único en una época de lo serial de lo homogéneo de la calculabilidad y de la mercantilización entonces allí el lugar de la infancia es un lugar subversivo Benjamin dice es como cuando siendo pequeños caminábamos junto a nuestra madre pero íbamos detrás al costado desacompasadamente mirando arriba abajo al costado papando moscas mientras nuestra madre nos exigía que siguiéramos caminando en línea recta ¿quién no recuerda de su propia infancia esa especie de juego lleno de contenidos secretos que implicaba caminar de determinadas maneras había que pisar baldosa impar no pisar baldosa par bajar del cordón de la vereda cuando pasaba una hormiga seguir la pista de vaya a saber qué cosa esa idea de papar moscas frase que ya casi no se usa en el lenguaje se va perdiendo algunas cosas muy sabrosas papar moscas es una de las cosas más maravillosas de la vida no imagínense perder el tiempo viendo cómo huele una mosca bueno eso es la esencia de la infancia en un punto en este libro que yo les mencionaba en otro libro de Mijael Ende la historia sin fin el argumento de la historia sin fin es desde todo punto de vista maravilloso Bastián Baltasar Bux que es el personaje principal es un niño medicalizable en el sentido en que no es el niño típico de la escuela que le gusta ir a jugar al fútbol que le gusta estar en el meollo el niño popular digamos sino que más bien es un niño retraído la primera escena lo persigue en un grupo de matones de la escuela se refugia en una librería Bastián Baltasar Bux no sabe que él está destinado a salir al rescate del mundo de fantasía que está en peligro de muerte y el mundo de fantasía está en peligro de muerte porque los niños la infancia va perdiendo dramáticamente la capacidad de la fantasía y en la genialidad de la construcción de la novela de Ende Bastián Baltasar Bux se encuentra con un libro mágico y el libro va narrando una historia de un héroe Atreyu que es el héroe que va mostrándole a Bastián Baltasar Bux que la vida es un libro y que el libro es la verdad y que donde está la verdad de un niño sino en la posibilidad de lanzarse a la aventura de ser consecuente con sus propias fantasías y salir significa entrar a ese libro es rescatar lo que el mundo ha perdido que es la fantasía Ende fue un escritor maravilloso y allí de alguna manera reaparece gran parte de la preocupación de Benjamin por la literatura infantil Benjamin fue un gran coleccionista coleccionaba muñecas libros infantiles tenía especial fascinación por libros infantiles cuyos autores hayan terminado encerrados en algún psiquiátrico locos tenía cuenta en su diario a Moscú él va a Moscú en el año 26 guiado por dos cosas por el interés enorme de conocer la experiencia soviética y por la fascinación que sentía por una mujer ¿cuál de las dos es más importante? eso es cuestión de cada uno pero lo cierto es que él está en Rusia está en Moscú está en medio ya de una revolución que se está agotando de un tiempo de invierno Siberia empieza a avanzar sobre Rusia digamos las viejas vanguardias los formalistas los futuristas el espíritu de la primera revolución ya no está en las calles pero Benjamin está todavía en una época interesante de todos modos de la revolución rusa y sin embargo dedica una parte importante de ese diario que no está destinado a su publicación se publica después ¿no? muerto mucho tiempo después Benjamin dedica una parte de su diario a decir que está desesperado porque se le están yendo los días en Moscú y todavía no pudo ir a recorrer las viejas fábricas de juguetes de madera que se producen de manera inigualable en el mundo ruso es decir está la revolución están las vanguardias está una mujer que se llama Asia Lajis que parece que era maravillosa pero lo que más le interesa a Benjamin es salir a encontrar una muñeca un juguete de madera y él dice solo se aprende a conocer una ciudad siguiendo las pistas de las prostitutas o de las librerías de viejo solo aprende a conocer una ciudad quien primero aprendió a perderse en ella y quien se pierde en la ciudad es el niño porque el niño no va en pos de algo ya prefijado sino que en cada paso que va dando se tropieza con algo nuevo entonces en realidad uno podría hacer una lectura crítica de la modernidad crítica de la sociedad contemporánea crítica de los dispositivos de disciplinamiento haciendo una contra historia de la infancia que implica también una historia de la literatura que abarca una cantidad de textos extraordinarios pero que abarca también la posibilidad de encontrarse con la propia infancia de cada uno de nosotros creo que esa es una responsabilidad política hoy decisiva si ustedes me apuran en términos de una crítica de la época que es precisamente la de salir al rescate de la infancia la infancia no solamente está siendo maltratada en términos de la desolación del hambre que por supuesto es una de las claves de la época sino que la infancia también literalmente ha sido expropiada de sí misma esa cualidad de heterogeneidad de multiplicidad de diversidad esa pérdida de tiempo esa inutilidad esa condición antiburguesa y también otra cuestión clave estábamos hablando de las palabras en la infancia diría Benjamin se guarda todavía un cierto sonido de lo que él llama la condición nominativa del lenguaje el nombre que se le da a la cosa no es una imposición violenta sino que es el único nombre posible que se corresponde con lo que la cosa es Benjamin en un texto difícil pero clave de su pensamiento Benjamin vivió entre 1892 y 1940 se suicidó en la frontera franco-española cuando la policía franquista le negó el paso por España huyendo de la Francia ocupada por los nazis en Port Bow el 26 de septiembre de 1940 en un texto de juventud que se llama sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres Benjamin leyendo de una manera muy particular el Génesis el texto bíblico decía que Dios le donó a Adán y está allí en el versículo la cualidad de ponerle su justo nombre a las criaturas del mar del cielo y de la tierra ponerle su justo nombre significa lo contrario a conocerlas en términos de un lenguaje de la representación un lenguaje que dice que una cosa significa algo en función de lo que yo le impongo a esa cosa el lenguaje humano el lenguaje de la ciencia el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que hace violencia con el mundo ordena sistematiza esquematiza produce un mecanismo de homogeneización yo digo árbol y en el concepto de árbol me trago de un solo bocado todo lo que significa ese viviente que cae bajo el nombre del árbol Benjamin decía que la función nominativa del lenguaje era aquel momento que se pierde después de la caída para Benjamin la caída más importante no es la expulsión del paraíso aquella tentación de la serpiente que llevó a que Eva tomara la manzana le dieron un mordisco y después convenciera al tonto de Adán que también lo hiciera y fueron expulsados a la historia a la muerte al dolor y al trabajo sino que para Benjamin la caída más dramática era la que se había operado en Babel cuando se mezclaron las lenguas y se perdió el último rastro de ese lenguaje que era amigo con el mundo el lenguaje de la amistad con el mundo en algún sentido el lenguaje poético en algún sentido guarda algo del secreto de ese lenguaje del nombre también en Benjamin la traducción es un mecanismo a través del cual algo de ese lenguaje del nombre queda y el tiempo de la redención será el tiempo en el que recuperemos ese lenguaje en el que el mundo no es dicho como pura violencia sino en la que el mundo puede entrar en el decir del hombre como fraternidad sería el lenguaje de la fraternidad mito utopía discurso bucólico llámenlo como quieran pero lo que Benjamin quería hacer allí era mostrar de qué manera frente a ese lenguaje se había construido lo que él llama un lenguaje de la comunicación o un lenguaje de la representación o más literalmente un lenguaje burgués que es el lenguaje a través del cual un sujeto le comunica a otro sujeto algo de un objeto y ese objeto ha sido reducido a cosa el lenguaje cosifica al mundo pero el lenguaje guarda dentro suyo la posibilidad de rescatar al mundo como el lenguaje del sueño como el lenguaje utópico como el lenguaje del niño también entonces en realidad tu pregunta dispara hacia muchas dimensiones implica la posibilidad de recordarse es lo que Benjamin también llamaba el trabajo de la anamnesis de la rememoración Proust Marcel Proust en busca del tiempo perdido para Proust el trabajo de la memoria no es un gesto voluntario del sujeto que elige lo que recordar la memoria nos toma desprevenidos nos asalta un olor un sabor algo un color que de repente en el presente actualiza pero transformado aquello que aconteció en el pasado es decir ya no hay pasado como algo dado objetivo intocado sino que el presente visita de nuevo el pasado lo habita lo transforma y lo actualiza el niño es una máquina viviente podríamos decir así que nos permite comprender que algo se guarda todavía en el lenguaje que algo se guarda en el cuerpo del mismo modo también que nos muestra con su ferocidad con su agresividad con su sadismo muchas veces que agresividad sadismo violencia no son algo otro de lo humano sino que están instalados en el interior de lo humano entonces tanto la pregunta por la barbarie por el sentido de la palabra como la pregunta por la infancia me parece son preguntas que perfectamente entran en esto que queremos intentar o empezar a plantearles en este seminario es decir como Benjamin diría leer a contrapelo pasarle a la historia el cepillo a contrapelo es decir leer lo que no se ha leído lo insignificante lo pequeño lo que ha pasado desapercibido lo olvidado lo tachado el fragmento el fragmento encierra la totalidad del mundo aprendamos a leer lo que guarda el fragmento como si fuera una mónada esa mónada de Leibniz que encierra el universo leamos lo minúsculo también y muchas veces la infancia es como un caminar laberíntico Benjamin dice imaginemos que leamos la escritura como recuerdan ustedes cuando escribíamos con lapicera y poníamos el papel secante no leer lo que habíamos escrito sino leer lo que había quedado en el papel secante es una manera de descubrir lo que no sabíamos que estábamos diciendo es casi un viaje freudiano si ustedes quieren hacia las preguntas de lo que falla de lo que huye del sentido Rosso es un escritor extraordinario es un escritor con una ferocidad poética también única que se destripa a sí mismo hay un texto en las confesiones de Foucault de Foucault perdón de Rousseau que es muy interesante ¿no? Rousseau dice cuando me di cuenta cuando me di cuenta que no es lo mismo ser que parecer dice a los 10 años estaba yo junto a mis tíos la madre de Rousseau murió el día que nació Rousseau tenía un conflicto con su madre Rousseau es hijo de una madre muerta lo educaron unos tíos a Rousseau porque el padre no tenía demasiado tiempo unos tíos que lo trataban muy bien y cuenta Rousseau en la ciudad de Calvino en Ginebra que un día estaban en la cocina los tíos las criadas y se fueron después pero el último que se fue de la cocina fue el niño Rousseau al regresar encontraron que unas peinetas que estaban antes sobre una mesa estaban rotas en el piso los tíos que no tenían ánimo de castigar a Rousseau lo único que querían era que Rousseau confesara su crimen y Rousseau decía yo no fui pero todas las evidencias y acá hay una extraordinaria historia del papel de la evidencia del camino epistémico de la racionalidad moderna todas las evidencias fácticas demostraban que el niño Rousseau había roto las peinetas pero para estos tíos calvinistas puritanos portadores de la verdad la mentira era infinitamente peor que haber roto las peinetas y Rousseau casi 40 años después desolado todavía dice yo no fui y sin embargo ese día descubrí que el ser y el parecer son las dos formas paralelas de la vida y que la verdad no tiene que ver con el ser sino con el parecer entonces en esa reflexión rousseauiana de algún modo se juega también y ahí sí fucoltianamente el destino de la verdad la verdad no sería lo verdadero del mundo sino es aquello que construimos respecto a lo que creemos que el mundo es y es un campo de batalla y es un lugar conflictivo y ahí tiene mucho que decir Nietzsche y las lecturas por supuesto que los post-nichianos van a ser de esta idea de la verdad como fábula Rousseau antes descubrió que la verdad era una fábula pero el problema era que la fábula que él relataba era verdadera porque no era una fábula él decía yo no fui pero nadie me podía creer porque el lenguaje no dice la verdad verdadera dice la verdad fabulada y la verdad fabulada para los tíos que era la única verdad posible decía que Rousseau tenía que reconocer que él había roto las peinetas y Rousseau que era un hombre duro se negó y aceptó el castigo bueno uno podría pensar a la modernidad desde ese lugar adelante vos seguís ahí preocupada por la barbarie no, no está buenísimo dale dale sí vos una pregunta así biográfica ¿cuál es tu formación? Ah, mirá, es interesante. Hubiera imaginado que no, ¿no? Está bien, está muy bien. Otro día hablamos de la educación, de la ciencia de la educación. Quiero decir, está bien lo que vos estás planteando. Rousseau es uno de los que en el interior de la modernidad percibe inmediatamente que ahí se está produciendo un deslizamiento entre, entre comillas, barbarie, vamos a ponerle un nombre rousoniano a la barbarie, el buen salvaje y la metáfora civilizatoria. La vez que viene yo me voy a detener un poco sobre esto, por eso no lo voy a desplegar más, pero uno podría leer en parte la historia de Occidente a partir de un conflicto, de varios conflictos, hay varios, hay varios conflictos, ¿no? Alexander Coiré, que era un extraordinario historiador de la ciencia, decía que todos somos de algún modo o platónicos o aristotéricos. Borges escribió un libro, perdón, un libro, un cuento precioso, se llama Los Teólogos, donde demuestra al final del cuento que el hereje y el inquisidor, o el inquisidor y el hereje, ante los ojos de Dios son el mismo. Pero de algún modo, podríamos decir que o somos platónicos o somos aristotélicos, en un punto, ¿no? Y aquí también podría apelar a lo mismo respecto a una utopía retrospectiva que piensa al hombre como buen salvaje, como hombre bondadoso, como habitante del paraíso, o otra metáfora de raíz, vamos a, para no ir tan lejos, y apelar a otro nombre propio interesante, Saulo de Tarso, Pablo, San Agustín, Maquiavelo, Hobbes, que piensa al hombre como malo por naturaleza. En la primera, podríamos pensar en Lucrecio, de rerum natura, que es la mirada antagónica a la tradición del platonismo dominante en su tiempo, o incluso podríamos ir más lejos, más atrás, Epicuro. Podríamos encontrarnos en el camino de los siglos por Etienne de la Guatier, después vamos a hablar de él. Podríamos reencontrarlo, este tema, en Rousseau, en Marx, en cierta tradición anarquista. La idea del hombre portador de una bondad que la sociedad transforma, muta, envilece. Y el conflicto es entre aquellos que postulan la maldad como condición natural del hombre, y aquellos que postulan que en realidad la condición natural del hombre es la bondad. O es el debate entre los que defienden el libre albedrío y aquellos que defienden la predestinación, en otro registro. Dios construyó de una vez y para siempre el destino de los humanos. Dios dejó a los hombres que elijan un camino u otro camino. En estos conflictos, que es el conflicto entre el organicismo y el contractualismo, distintos conflictos, podemos encontrar algo de esto que estamos planteando. En Rousseau, en este sentido, el buen salvaje, opera como una metáfora instituidora de lo que él considera debe ser la transformación de la sociedad. Pero a su vez no hay que perder de vista que todavía Rousseau es heredero de un tipo de relato que proviene del comienzo del descubrimiento de América y que ofrece otra visión de América como el lugar paradisíaco, bucólico, en el que los hombres y las mujeres vivían en estado paradisíaco, edénico. Etienne de la Guassier, que escribe casi contemporáneo a Maquiavelo, es decir, a principios del siglo XVI, recibe los primeros testimonios del descubrimiento de América, de los primeros, sobre todo, curas que entran a ver el mundo de las comunidades originarias y descubre que en esos relatos se guarda una historia negada por Europa, que la verdad del hombre no está en Europa, no está en esa idea del hombre violento, del hombre que se ha apropiado de la propiedad del otro y de que no es cierto que el hombre sea pecador, que el hombre sea portador del mal, porque allí está el relato de la vida justa, de la vida bella, de la vida buena, de la vida inocente, de una inocencia primigenia. Si esto es así, si hay otros hombres que en otra parte del mundo han vivido sin conocer la propiedad, sin conocer la violencia que se ejerce en nombre de lo mío sobre lo tuyo, etcétera, 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 que viven exponiendo libremente sus cuerpos, que no tienen Dios, que no tienen sacerdotes, que no tienen reyes, no hay príncipes, quiere decir que la humanidad puede reencontrarse con ese Estado. Pero para eso hay que cambiar lo que está ordenando la vida humana en su propia época. Entre Laguatie y Rousseau hay una línea de continuidad. Rousseau, por supuesto, ya no es ese joven pensador. Ustedes saben que, en realidad, en estas cosas un tanto sorprendentes de la historia, por el lado de la poesía hay algo extraordinario y excepcional que es la obra de Arthur Rimbaud. Rimbaud escribió toda su poesía entre los 14 y los 17 años. Esa poesía que uno, si la escribió en esos años, lo primero que hace es olvidarla en un cajón o quemarla porque le da vergüenza cuando es adulto. Bueno, Rimbaud escribió su obra poética y después cayó como poeta. Literalmente. Nunca más volvió a escribir poesía. Escribió todo alrededor de 1868 y 1871-72, en medio también de la comuna de París. Y Etienne de la Guatier, varios siglos antes, escribió un solo texto a los 18 años, porque después murió casi a los dos años, que fue rescatado del olvido por su íntimo amigo que se llamaba Montaigne. Montaigne, ese maravilloso constructor de una narrativa que va a ser la última gran narrativa de la experiencia, va a decir Giorgio Agamben, Montaigne salva el texto de Etienne de la Guatier y lo convierte en un texto que va a ser leído por distintos personajes. Incluso será uno de los grandes textos míticos de la tradición anarquista. Porque Etienne de la Guatier, entre otras cosas, se pregunta por qué los muchos, teniendo toda la fuerza de los muchos, aceptan que el uno que tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, los domine. Si perfectamente, siendo los muchos, podrían rápidamente despacharlo. Y él contesta algo que no deja de ser fascinante todavía. Dice, los muchos aceptan renunciar a su libertad en favor del uno, acá hay todo un tema ligado a la renuncia a la libertad, caro también a Rousseau, caro a la tradición contractualista, caro a Hobbes, caro a Locke, que en Etienne de la Guatier se lee al revés. Los hombres aceptan renunciar a su libertad porque están fascinados por el poder del uno. Esto lo hubiera podido decir Foucault casi cinco siglos después. Es decir, piensa el poder no como la pura violencia, como la pura opresión, sino que piensa el poder como un mecanismo de producción imaginaria de sentido que devuelve en el otro una suerte de anhelo fascinado. Pero a su vez, Etienne de la Guatier y después Rousseau, van a pensar en la cuestión de la libertad asociando el estado de naturaleza a la libertad. Y la sociedad es el lugar que se construye a partir de una renuncia, la renuncia a la libertad. La otra mirada completamente opuesta en este sentido que es la de Hobbes dirá que no hay nada más peligroso para el hombre que vivir en estado de naturaleza porque en estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre, es pura violencia fratricida. Salir del estado de naturaleza implica renunciar a la libertad que es homologable al uso indiscriminado de la violencia para que la violencia sea apropiada por el uno, por el leviatán y convertida en punición, en ley, en espada. Entonces, ahí hay dos tradiciones que nos permiten pensar también lo que después Foucault va a definir como la institución de la biopolítica en la modernidad también, ¿no? Pero me parece que ese es un punto interesante. Sí. Sí. que el hombre está totalmente bueno, no tiene también que ver con la capacidad de, digamos, discusión, como me parece. Y lo que cree que el hombre que el hombre no sé si es bueno o no, tiene la capacidad de transformarse en sí mismo en algo que, yo decir, mejor tiene que transformar conmigo. Y la otra tendencia es la que cree que el hombre es controlarlo porque siempre va a ser lo que viene y lo va a poder. si hubiera tiempo que no lo hay habría que hacer el elogio de Maquiavelo. Maquiavelo es uno de los que peor prensa ha tenido en la historia del pensamiento político, ¿no? Era un hombre muy sagaz que vio algunas cosas. Hay una diferencia entre Laguatier y Maquiavelo. Los dos fueron contemporáneos, les decía, ¿no? Maquiavelo indaga por el funcionamiento de la máquina del poder y le interesa su reproducción y la capacidad de sostenerse a sí misma. Etienne de Laguatier indaga por el súbdito, por el sentido a través del cual el súbdito acepta ser dominado por la máquina del poder. Entonces me parece que en esas dos lecturas quizás mezcladas, cruzadas, se guarda algo de la posibilidad de pensar el Estado moderno, la política, la clave freudiana, perdón, un freudismo marxista en relación a el advenimiento del fascismo. En Fromm, digamos, el miedo a la libertad está leído desde una concepción adaptacionista. En cambio, en Adorno, en parte en Marcuse, el problema de la libertad es el problema de lo irreductible del sujeto frente al orden del poder. En Fromm, el miedo a la libertad es casi un recorrido lineal, casi pedagógico en un sentido que nos lleva hacia el fondo de lo que abre el inconsciente porque habría la oportunidad de abrir los ojos ante ese miedo recuperando la libertad. Mientras que en la visión, por ejemplo, de Adorno o del propio Benjamin, en la libertad está también la ceguera, la violencia, su propia imposibilidad, pero en su propia imposibilidad está la posibilidad de la libertad. Entonces, son dos perspectivas en algún sentido distintas que se han cruzado, que han sido parte de un mismo espacio cultural. Fromm, Benjamin Adorno, Horkheimer, Marcuse, Ernest Bloch, son todos pensadores que se forman en el clima intelectual de la Europa de entreguerras. Fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX y son todos hijos de un cruce explosivo y alquímico de tradiciones que vienen del marxismo, de Nietzsche, de lo que implica Freud y el psicoanálisis, de las vanguardias estéticas, de Heidegger, que se van desplegando de tal manera que van a producir estos nuevos discursos. En verdad, podríamos pensarlo de esta manera, Erich Fromm está más cerca de una concepción ilustrada de la libertad que la crítica, en este caso, de Benjamin, de la libertad pensada en clave ilustrada. Pero lo vamos a dejar para un poco más adelante. Yo justo había mirado el reloj y dije ya son casi las 10 y cuarto, qué buena hora ya me haría terminando, tenemos la promesa de una cena a la vera del río. Las preguntas vienen corpachonas, ¿no? Yo diría lo siguiente, estás planteando algo que requiere de verdad, es una pregunta muy buena, muy medular, el camino que va de la escuela de Frankfurt en su tiempo fundacional y en su época clásica a Habermas. Es un camino bastante complicado que quizás en algún momento en alguna de estas reuniones vamos a volver sobre él, sobre todo el distanciamiento o el camino propio que siguió Habermas en la formulación de la teoría de la acción comunicativa, su crítica a Adorno y a Horkheimer y en parte también a Benjamin de haber quedado del lado del sujeto, etcétera, etcétera. Pero me parece que ahí estaríamos hoy, por lo menos hoy a la noche como yendo hacia un lugar un poco demasiado complicado y excesivo ya. Y también, por supuesto, yo voy escuchando las preguntas y veo que hay distintas formaciones, hay gente que quizás escuchó por primera vez aquí hablar de, no sé, de Habermas o de Benjamin, otros de Fromm, otros de... Entonces, en un punto también ir encontrando a partir de ir escuchándolos a ustedes, a sus intervenciones, sus preguntas, los puntos comunes para que podamos ir pensando en común también, que los nombres no atosiguen, que los nombres no sean como una barrera infranqueable, digamos, aunque hablemos de Habermas o de Rousseau o de Platón o de quien fuere, que podemos, manteniendo la rigurosidad de un pensar crítico, podamos construir una escena, que podamos hacer ese juego de construcción de escenas que nos permitan pensar una época, nuestra época, ser fieles de algún modo también a una de las intenciones de este programa que es justamente pensar la cuestión del vínculo entre política y barbarie, qué le ha sucedido al sujeto en el interior de este devenir de lo moderno, la cuestión concentracionaria, la cuestión del Estado y por supuesto las preguntas y las intervenciones estarán vinculadas a estas cosas, ¿no? Y vamos a tratar con Matías de poder, sabiendo que finalmente hay oscuridades que son oscuras, pero al menos de poder ordenar un poco esta pesquisa, estos caminos para que haya más o menos un sentido, una especie de orientador de ruta y que no nos ahoguemos en nombres que son muy difíciles a veces para quienes no lo conocen, ¿no? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Totalmente. Está buenísima tu intervención, me parece que en realidad no imaginábamos cuando pensábamos el programa ir específicamente a la cuestión argentina, pero me parece que está absolutamente habilitado, si vamos a hablar de la relación compleja entre política y barbarie, o la barbarie de la política, o la política como barbarie o lo que fuere, no tenemos que ir muy lejos, digamos, podemos pensarnos perfectamente a nosotros, a ciertas literaturas, ciertas experiencias históricas, y creo que puede ser un material sumamente interesante para ir incorporando a este seminario, y están invitados por supuesto a plantear lo que les parece en relación a esto, ¿no? Claro, si vamos a hablar de la figura concentracionaria, de los campos, la experiencia argentina ha planteado una, voy a poner entre comillas esta terrible palabra, un enriquecimiento de la lógica concentracionaria, es decir, ha producido una innovación, la figura del desaparecido es una innovación que permite iluminar la figura del exterminio, entonces me parece que ahí tenemos mucho que discutir, la cuestión de la relación entre violencia y política, bienvenido y adelante, ¿no? Este iba a ser un programa más clásico, yo tenía ganas de ir al Renacimiento, a los griegos, pero bueno, la Argentina incita, ¿no? Excita, y los argentinos estamos crispados. Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy fatigado, muerto, la verdad que fue un placer, espero que podamos compartir cada dos viernes este momento. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.